Hallar la medida del ángulo interno del polígono regular cuyo ángulo central mide 40 grados. Como acá el número está con el ángulo central, por ahí empezamos. Aquí está la fórmula. 360 sobre n, por dato, mide 40. n está dividiendo, así que va a pasar a multiplicar a este otro lado, 40n. Luego 40 está multiplicando, así que pasa para este lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Acá queda n, 0 con 0 se va y 36 entre 4 es 9. Ya tenemos n y lo que me preguntan es medida del ángulo interno. Aquí está la fórmula. Sería 180 por n menos 2. n vale 9, menos 2 sería a 7. Todo sobre n, como dice acá, y n es 9. A ver acá. 180 entre 9 es exactamente 20. Y ese 20 por el 7 es 140. Así que 140 grados sería lo que mide ese ángulo interno. Y listo. 47 day, contigo. 해야, siglos. 33 60 ocho. 45 grados.